Marta, he venido a cumplir mi reto. ¿Sí? Te acabo de pisar así por toda la cara. Marta, he venido a cumplir mi reto. ¿Cómo estás? Vale ahí, me has roto la mano. Vamos a hacer un tiebreak a 7 puntos. Marta, he venido a cumplir mi reto. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien. Me has roto la mano. Ahora sí, vamos a hacer un tiebreak a 7 puntos. Venga. No estamos solos. No estamos solos. ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! Vale. Vamos ahí. A ver, Álvarito va conmigo y tú también. Yo soy coach animador aquí. Eso es, cada uno tenemos una especie de coach. A Marta hay que enseñarle, a mí sí, a mí hay mucho que enseñarme. A 7, vamos a empezar, vamos a calentar uno o dos puntitos sin que cuenten. Y luego, pues el primero que llegue a 7, ha ganado. ¿De qué lado? Va a elegir el otro. ¿De qué lado juego yo? Tú la derecha. ¿La derecha? ¿La derecha? Sí. Yo te veo fuerte. Aquí hay muchas dudas. Vamos a jugar en cruzado en derecha. Ellos nos van a animar. Que sea lo que Dios quiera. Sé que vais conmigo. Sé que vais conmigo. Vamos, Martita. ¡Vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! A 7, tie-break. Marta, muchísima suerte, ¿vale? Un partido. Yo lo voy a necesitar. Sacas tú. Vamos, ¿eh? Saco yo. Venga, va. ¿Puedo aconché? No, Martita. Vale. ¡Hower! ¡Vamos! 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 Bueno, buena, 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 buena. Bueno, vaya, si, se me lo digo. ¿Cómo que es lo que? ¿No te vas a jugar al Paddy? Un segun? Bueno, bien, contrincante, Buena. 2-1 2-1 2-1 Bien Buenísima Bien 3 Bonito Acción precioso Número 3 Sacas tú ¿Sabes? 5-3 5-4 5-4 5-4 5-4 Lo puedo mostrar bien No se... Joder, un coche es urgente Sí 3 3 5-4 ¡Pam! 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 No quiero que te vengas arriba, tienes que seguir Tienes que ganar, reto Esto dura muy poco El reto hoy ha sido 7-4 ¿No? Es que tú eso no sabías lo que va a pasar ¡Ah! Quiero la revancha ¿Qué? Me está durando 3 minutos, yo quiero la revancha ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero la revancha, hombre! Estamos juntos Trabajamos La semana que viene lo trabajamos ¡Carros, carros! ¡Ja! ¡ dictionary! ¡Un poco tiene ahorita! ¡Cabeza eh! Mucho Time que es que o o e Adelante. Me ha peleado. Me pelea. Me pelea. Me peleas. Me peleas todo. Me estoy sabrando las cuantas, eh. Regularidad, regularidad. A ver si te enseña un poquito. ¿Cuánto de enserio te lo estás tomando? Mucho. 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 Un post que me está exigiendo, ¿no quiere que me hagas un punto? Despedido del canal. Espera, yo como nadar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¿Cómo vamos? ¡Como una moto! ¡Vamos de cohete! ¡Escúchame! El canal de padres es el último día que está abierto, ¿vale? Mañana ya no asistimos. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Me voy yo! ¡Me voy yo! ¡Después de 100 días! ¡Infinitiva! ¡Campiones! ¡Norme! 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 ¡Cómo se nota ese trabajo! ¡Veo a venir un canal de pescartruchos! Marta, ¿algo que decir? Yo tengo nada que decir. Yo me lo he tomado muy en serio, ¿eh? ¿Sí? ¿Que sí? Sí, sí. ¡Claro! No... No falta que me lo jure. ¡Que dios! ¡Ve a al coach! ¡Ve a al coach! ¡El coach está aquí! ¡Lo has intentado! ¡Hemos visto tus inicios desde el principio y no hay color, no hay color, o sea, ahora, pues, aguanta un par de bolitas. Es entretenido, ¿eh? Se puede jugar contigo. Ya no es... ¡Me están vacilando! ¡Ya no es padel social! Antes era un padel social, ahora mismo... ¡Hay competición, hay competición! Marta, te voy a hacer un troto antes de ver el vídeo. ¿Eh? Esto es en live para el vídeo. Ah. Si le gano un punto aquí a tu coach, que es un chulo, me invitas a comer. En live, en el vídeo. Vale, pero ¿en cuántos puntos? Al mejor de tres. ¿Tres puntitos? Si le ganas uno. No, no, si le gano, es al mejor de tres. Ah, vale. ¡No! Yo confío en él, sí, por qué, vamos. Ese va a ser el team 2. ¡Hecho, hecho! ¡Hecho! ¡A darle! Comida por mí. No, no, y por mí, que yo no soy su coach. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Entre coach for me! Tú entra... ¡Eso, eso! Me he comido nervioso. ¿Cuántos juegos, cuántos son? ¿Era un punto solo? ¿Dónde me he metido? Por favor, send help. ¿Marta? Send help. Ya me debes la comida. Si le gano un teléfono, ¿qué? Ah, pero espera. No, has dicho al mejor de tres. Es que yo no me he enterado, no me he enterado. Has dicho al mejor de tres. ¿Has dicho al mejor de tres? Cada cual más brillante. Venga, ya te has comprado la tontería, venga. Has dicho al mejor de tres. Bien, bien, bien. Está aquí, está aquí. ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 No pasa nada, como dice su coach, a la próxima, ¿vale? Bueno chicos, lo veréis en Instagram próximamente, los mejores cines. Edu, por favor, Martita nos debe una comida, se la ha jugado. El tricote estará muy rico. Gracias. Me da por la comida. Había que animar, a mí me gusta hacer feliz a las personas. Al final... Tiene pinta, tiene pinta. Le ha dado alas, después de los dos tiebles, le ha dado alas. Esto sí se merece todos los likes. Martita, perdón, perdón. No pasa nada, unidos. Ahora sí, dilo tú por favor, ya a ver a los youtubers del canal, tienes que decir que te suscriban. Pero tú pagas la mitad, ¿eh? Ya por qué no, ya por qué no. Ayuda, por favor, dale a like. Dale a like. Exacto, dale a like, suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.